Vamos a tener como invitado un rato aquí en mi casa al doctor Tarío Ayala y estamos pensando en tantos temas que tocamos con usted, pero el tema de la gastritis que es un tema que lo padecen hoy hasta los niños, es impresionante, hábitos de mal comer, medicinas mal colocadas y tomadas y todo lo que usted me va a enseñar en este momento. Correcto, la verdad es que la gastritis que es la irritación de la mucosa gástrica y la inflamación de la mucosa gástrica y que muchas personas confunden con la úlcera, dicen tengo úlcera cuando en realidad lo que se tiene es una gastritis, es una enfermedad bastante frecuente y no es exclusivo del adulto, lo puede padecer un menor de edad, lo padece el adulto mayor y lógicamente una población que es más susceptible que está entre los 20 y los 40 años. Es una enfermedad bastante, bastante frecuente y complicada. ¿Puede tener origen en nerviosos? Correcto, de hecho una de las pautas es el estrés, el famoso estrés que crea pues también ansiedad, que puede crear depresión, que puede crear cierta sensación de desesperación y se manifiesta a nivel estomacal, pero también tiene que ver como muy bien comentaba con hábitos alimenticios, con el tabaco, con el alcohol, sobre todo cuando se hacen excesos, con comidas muy condimentadas, cuando hay poca ingesta de agua o no hay frutas, no hay verduras dentro de la dieta. Es decir, no es solamente un factor el desencadenante, pueden ser varios los factores que lo desencadenan. Cuando dice el desencadenante, a lo mejor dicen, ay, que yo lo que pasa es que comía una mala hora, pero a lo mejor tiene una combinación de todo, el día antipumó, y bebió, y a lo mejor se depeló y luego no desayuno. Y para colmo de males se automedica y automedicarse sobre todo antiinflamatorios no esteroideos analgésicos, como la aspirina, como el ibuprofeno, como el diclofenaco, sobre todo de manera crónica, es decir, una ingesta muy pero muy aguda, pues puede dar también como pauta problemas de gastritis. Hay muchas personas que tienden a automedicarse porque les entoma la comida y toman cualquier cosa menos lo que en verdad es que sí. Que no tiene nada que ver, porque todo lo que usted acaba de mencionar no son para una gastritis. Así es, entonces da como resultado problemas. Ya no se diga si es una sumatoria de eventos en el cual ha tenido una dieta muy copiosa, en el cual ha tenido irritantes dentro de su régimen alimenticio, ha manejado estrés durante el día, ya sea académico, laboral o una combinación de ambos, pues lógicamente el problema de gastritis va a ser todavía mucho peor. O inclusive existen algunos casos en el cual aparece un microorganismo llamado helicobacter pylori, el cual pues también se ha asociado con el proceso del tiempo a procesos cancerígenos, es decir, Sí, se puede traer el cáncer. Así es, entonces se debe de tener... Y se combate solo con ciertas medicinas especiales. De hecho es una triple terapia la que debe ser manejada, pero debe de ser tomada con mucha curiosidad, es decir, debe de tener un régimen disciplinario el paciente muy puntual, muy específico para poderlo erradicar y lógicamente tiene que ser manejado por un médico. ¿Cómo se sabe si se tiene esa bacteria? Esa bacteria es terrible. Correcto, hay dos formas, aunque la puntual sería por medio de endoscopía con toma de biopsia para poder demostrar que en efecto está presente. Sin embargo, en los casos de seguimiento se puede dar ya sea por la prueba del aliento o la prueba en sangre, en el cual aparece, pero tiene que ser... ¿Prueba del aliento? Sí, o la prueba en sangre, en el cual se tiene que hacer de manera cuantitativa. Es decir, una prueba en sangre le puede decir si está presente o no, pero si la presencia de él es débil prácticamente se toma como negativo, pero cuando es cuantitativa y está arriba de 20 unidades, entonces sí estamos hablando de una prueba positiva en efecto dentro del organismo que amerita dar tratamiento sobre todo si hay síntomas presentes. Y una persona con una gastritis, bueno, hay que ir al médico. Correcto. Pero una buena alimentación sería evitar los fritos, las grasas, comidas pesadas, cafés, irritantes. Hay que ingerir yogur, hay que ingerir lácteos, el requesón, por ejemplo, verduras, frutas. Hay que tratar de evitar las comidas muy ácidas, muy condimentadas. Entonces, la famosa salsa roja o la salsa de tomate, la mostaza, la mayonesa, todos esos aderezos debieran de estar contraindicados. Y lógicamente, una apropiada ingesta de agua. Cuando digo esto... ¿Se te da los tamales y las cucurras? Que es clásico de los salvadoreños, sobre todo para los amigos que nos ven en el exterior. ¿Verdad? Entonces, todo esto tiene mucho que ver y sobre todo, pues lógicamente, no abusar de este tipo de comidas. Mucha agua, pero también una persona... ¿Qué es medicamento? Entonces, yo sé que, por ejemplo, el prolizac es un medicamento. ¿El componente cuál es? Pues omeprazol, ahora bien. ¿Omeprazol es como un preventivo? Correcto. Lo que sucede, lo que pasa es lo siguiente. Y lo que se ha utilizado a lo largo del tiempo, históricamente, y es lo que más conoce la población, es la famosa ranitidina, que son bloqueadores de la bomba de protones, bloqueadores H2. Sin embargo, cuando hablamos de inhibidores de bomba de protones, aquí tenemos omeprazol, tenemos lanzoprazol, pantoprazol, esomeprazol, raveprazol, que son la última generación o la generación más reciente de medicamentos para poderlo tratar. Y hay que tomar en cuenta también algo, el uso, o más bien dicho, el abuso de ranitidina, sobre todo en el sexo masculino, puede dar tendencia a ginecomastia. ¿Qué es esto? Crecencia de los pechos. Es decir, puede hacerle crecer los pezones de una manera que, lógicamente, en el hombre no se va a ver en absoluto estético. ¿Y a la mujer le crece el pecho? Pues no, no necesariamente. En el hombre sí. Ah, qué curioso. Pero esa medicina, por ejemplo, y yo la he utilizado, y dice ahí que solo es un tratamiento por un momento, no es de larga duración. Es correcto. Es momentáneo, es de 10 días. Así es. Lo que sucede es que cuando la gastritis está en una fase aguda, esto debe de ser manejado con periodos cortos de tratamiento. Sin embargo, cuando es un proceso crónico, hay que buscar cuál es la causa que lo desencadene. Puede ser un reclujo gastroesofágico o puede ser, en efecto, la presencia del helicobacter. Si hay helicobacter presente, mientras esté con un inhibidor de bomba, los síntomas van a disminuir. Y disminuyen de manera bastante temprana. Pero si no es erradicado con los dos antibióticos que tienen que ser manejados también, al finalizar el tratamiento, al par de días, si es que no, al día siguiente, estos síntomas van a volver a reaparecer y de manera gradual cada vez mucho más severos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Qué lástima, pero yo creo que hemos entendido la lección. Correcto. Por lo menos yo sí la entendí. Eso es bueno. Bueno, muchas gracias. Y no nos cambien. Vamos a seguir con más. Gracias.